De eso se trata esta lucha, de garantizar para todas y todos, todos aquellos derechos que hoy nos parecen imposibles. Atrevámonos a romper con los límites de lo posible y soñemos un Chile mejor, pues nadie podrá derrotarnos si hacemos realidad estos sueños de la inmensa mayoría. Difícil en un país como este, un país donde los derechos están al arbitrio del mercado, donde los trabajadores no tienen derecho a negociación colectiva real, no tienen derecho a fortalecer sus organizaciones de trabajadores y por lo tanto estamos en una precariedad laboral que ya se ha demostrado a nivel internacional. Hoy día la sindicalización está atomizada, las empresas se han preocupado y en conjunto con los gobiernos que han propiciado este modelo de generar condiciones adversas para los trabajadores que se organizan y se sindicalizan. Eso significa ser trabajador en un sistema como este. Esto es lo más parecido, por lo menos en nuestro país, a la máxima expresión de la explotación del hombre por el hombre. Aquí tenemos un Estado que no asegura ninguno de los derechos sociales, que son reconocidos universalmente como derechos esenciales. Yo creo que este es uno de los países más duros para trabajar, con las jornadas más extensas, con los salarios más bajos, con la desigualdad social más grande. Vivir es difícil, significa que uno vive al diario. Si tú no tenías un día, al otro día tenías que hacerle la sopita de pan nomás porque el sueldo aquí, el sueldo mínimo para allá no alcanza ni siquiera por una persona, yo creo que menos por una familia. Los trabajadores estamos tan mal, los pensionados estamos pésimos, los sueldos no nos alcanzan ni para tres días porque tenemos que evaluar agua y no nos alcanza. Nosotros dimos nuestra vida trabajando, trabajamos duro y resulta que después terminamos jubilados con un sueldo miserable. Creo que las mujeres somos las que vivimos las condiciones más precarizadas hoy en Chile, que el capitalismo con el patriarcado son una fusión perversa que nos pone en la posición última dentro de la lucha de clases. Nos ha tocado vivir en un sistema que nos margina, que hay dos chiles, que sigue existiendo dos chiles, el chile de los poderosos y el chile del pueblo, del pueblo que finalmente trabaja para algunos. Por lo tanto, el ser un trabajador implica un desafío enorme, que no es solamente tener que enfrentarse o tener que sobrevivir en la precariedad laboral, en la desigualdad, en tener que trabajar día a día sin recibir buenas remuneraciones, sino que el desafío mayor es tener que organizarse para combatir esta estructura desigual, para combatir la extremada concentración de la riqueza, para combatir un modelo de depredación, para combatir un modelo que genere un crecimiento empobrecedor, porque crece económicamente, pero unos más se quedan con la riqueza, los otros no. Ser un trabajador significa reconocerse como parte de la clase oprimida y explotada, que produce la riqueza para otra clase que vive en felicidad, que vive en el disfrute de nuestra producción a costa de nuestra explotación. Hoy día estamos conmemorando una vez más cómo somos parte de esta clase, pero también cómo nos organizamos para salir adelante, para autogestionar nuestras vidas y hacernos cargo de nuestro entorno. Hoy día estamos acá reivindicando los derechos de los trabajadores, porque en definitiva somos todos pueblos trabajadores, asalariados o no asalariados. Hoy día los dueños del poder y la riqueza están negando los derechos de nuestro pueblo, y nosotros queremos poner fin al subcontrato y a mejoras para los trabajadores, sueldos dignos y que se respeten los derechos laborales que hoy día no se están cumpliendo. Nuestro pueblo tiene que despertar, despertar que lo tienen adormecido, entontecido e idiotizado con la telenovela, la farándula y toda esta porquería. Eso es ser trabajador, ser un luchador, un luchador social, consciente, consciente de quiénes somos. Es importante despertar el sentido de clase. ¿Qué significa para nosotros ser trabajadores en este sistema? Significa la adversidad, significa estar sorteando con un sistema desigual, ¿cierto? Un sistema que castiga a la pobreza, que castiga al trabajador. Este sistema nos ha suyugado, nos ha sometido a la miseria. Eso significa para mí ser obrera hoy en día. Oh, se produce una desigualdad tremenda entre el capitalismo y los trabajadores. Sí, más que nada por una legislación laboral que fue hecha a medida de los empresarios y para los empresarios. Fue hecha en una época de dictadura donde no son representados realmente los trabajadores. Eso es. Bueno, no solamente para los trabajadores chilenos, aquí estamos acompañando a trabajadoras migrantes. Ser trabajadores y trabajadoras en Chile significa soportar un sistema de explotación particularmente precario y degradante, en que al trabajador prácticamente se lo tiene esclavizado, obligado a trabajar en las condiciones más precarias, tanto de temporalidad como de ingresos, debido a que en este sistema prácticamente la única forma en que las personas logran asegurar un mínimo de bienestar es endeudándose. Y para pagar la deuda hay que someterse a condiciones realmente inhumanas de trabajo, que sacrifican la salud física, mental y familiar del trabajador o de la trabajadora. Yo haría una contextualización específicamente sobre el significado del primero de mayo y de la lucha que dieron los trabajadores ahí en las extrañas del capitalismo en Estados Unidos por reivindicar las ocho horas legales de trabajo y específicamente por denunciar las incoherencias que tiene el capitalismo específicamente para con los trabajadores. Creemos que es momento de cambio, desde el 2006 partieron los estudiantes, siguieron la lucha del 2011 y bueno, ahora hay que seguir en la calle, es la única manera, no hay otra. Los trabajadores estaremos siempre junto a nuestras organizaciones en contra de un sistema que oprime como es el sistema capitalista. En un sistema capitalista salvaje como el chileno, ¿qué significa ser un trabajador? Bueno, significa ser un trabajador y trabajadora que no tiene siempre las condiciones primero de igualdad y de poder tener fortalecimiento en sus derechos tanto individuales como colectivos para poder negociar con los empleadores. Por lo tanto, esas son las medidas que estamos tratando de mejorar. En Chile tenemos un problema que el aumento de la productividad no se ha traducido necesariamente en el mejoramiento de las condiciones laborales de los trabajadores y particularmente de las remuneraciones. Y por eso es necesario reformar todo lo que es la regulación de los derechos colectivos del trabajo para fomentar la sindicalización, la negociación colectiva y de esa manera mejorar las condiciones laborales de los trabajadores para que cuenten con la herramienta para avanzar en ese ámbito. Hemos venido como chilenos y chilenas, como trabajadores y también como ministerios, como gobiernos, como ministros porque hoy día queremos ser coherentes con lo que es un tremendo sentir ciudadano en avanzar con los derechos colectivos en nuestro país y creemos que eso es un sentir general. Lo dijimos durante la campaña, el programa es un programa que se levantó de manera constructiva escuchando a todos y todas. Y hoy día damos cuenta de que hemos escuchado el sentir de un sector que ha estado muy postergado en nuestro país. Queremos hoy día decirles que la agenda laboral de la presidenta Bachelet es el cuarto pilar estratégico del programa de gobierno. Eso implica que nosotros también queremos llevar el anhelo de tener un país más igual al ámbito laboral. Hoy día decimos la cancha no está pareja. Queremos más simetría entre trabajadores y empleadores que nos permitan, cuando hablamos de negociación, negociar en condiciones reales, en condiciones que nos permitan avanzar en diálogo social y en paz social. Hoy día tenemos una agenda muy ambiciosa en materia laboral, en donde hemos dicho que queremos titularidad sindical, terminar con el reemplazo en huelga, queremos extensión automática de los beneficios para quienes se sindicalicen, queremos robustecer el mundo sindical porque creemos que con sindicatos más representativos y más fuertes vamos a poder alcanzar esos niveles de menos conflictividad propias, además de países desarrollados. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!